¿Podrías clarificar tu punto de vista sobre la guerra entre Israel y Hamas, por favor? Sí, bueno, nuestro punto de vista creo que ha quedado bastante claro en las últimas semanas y tiene que ver con que necesitamos que el Estado israelí ponga fin a este genocidio planificado que está llevando a cabo contra el pueblo de Palestina. A nosotras nos parece muy importante que exista contexto sobre lo que estamos viendo en estos días, en este mes ya, de bombardeos masivos sobre población civil, de niños y niñas asesinados, más quiero recordar que en todas las guerras del mundo, el año pasado, solo en este mes, creo que todo eso se da en un contexto en el cual Israel lleva durante décadas haciendo una política de ocupación ilegal de las tierras del pueblo palestino, robándoles las casas, asesinando gente también y también, bueno, pues maltratando y torturando a parte de los presos que están en cárceles israelíes. Este es el contexto y a mí me parece importante darle contexto a lo que estamos viendo en este mes, porque si no, en estos tiempos mediáticos en los que la gente solo se queda con lo que ve en la televisión en ese mismo minuto, nos perdemos y no podemos hacer un buen análisis político. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental que la comunidad internacional y muy particularmente la Unión Europea, que es lo que yo vengo reclamando, tenga una posición firme que le pare los pies al gobierno de Israel y particularmente a Netanyahu. Porque si el gobierno de Israel está pudiendo hacer esto es porque ha gozado de una impunidad total en la comunidad internacional gracias a tener una alianza muy poderosa con los Estados Unidos. Por tanto, creo que ese es el camino en este momento. Necesitamos que la comunidad internacional reaccione y responda a lo que es, sin lugar a dudas y desde mi punto de vista, una amenaza global a la democracia. Porque si se lo están haciendo al pueblo de Palestina, el día de mañana, que es lo que yo insisto, se lo pueden hacer a cualquiera. Entonces, ¿qué debe ser la respuesta de la comunidad internacional? Bueno, yo creo que aquí hay muchos caminos, que es atronador el silencio de tantos países y de tantos responsables políticos que sí podrían hacer algo. Yo hablo de lo que conozco bien, que es la Unión Europea, y me parece que el ejercicio de hipocresía que está llevando a cabo la Comisión Europea en este caso es inaceptable. Me parece que la comparación, además, con la guerra de Ucrania, que acaba de suceder, que sigue sucediendo, y la actuación tan rápida que tuvo la Unión Europea en ese caso, sanciones económicas a Putin y a la cúpula de Putin, tomar acciones inminentes en el mismo momento en el que se estaban produciendo la agresión y la invasión ilegal a Ucrania, se reaccionó. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo la oportunidad. En este momento se podrían hacer muchas cosas, sanciones económicas a Netanyahu y a su cúpula política, llevar ante la Corte Penal Internacional a todos los responsables políticos que están dándole al botón y que están llevando adelante estos bombardeos masivos contra población civil y lo que es una vulneración flagrante del derecho internacional humanitario, los hospitales, las escuelas, el personal de Naciones Unidas, no puede ser objetivo militar y no puede ser objetivo de estos ataques. Por tanto, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo le estoy reclamando también a mi país y a otros países que rompamos relaciones diplomáticas con Israel porque me parece que eso mandaría el mensaje político correcto. Y es que no queremos tener nada que ver con un criminal de guerra como este líder. Vale. Y una española ha muerto y también 70 miembros de las Naciones Unidas. Una cosa que nunca ha pasado. En este caso, ¿España debe hacer algo en relación con su embajador en Israel o en relación con la embajadora en Madrid? Yo así lo pienso y así lo he defendido desde el primer momento. Me parece que los estados tienen mucho margen de maniobra en las relaciones exteriores y uno de los primeros gestos que, por cierto, están dando una lección al mundo países que se han considerado países del sur desde Europa y, sin embargo, en este momento están dando una lección de dignidad, de respeto a los derechos humanos y de democracia, como son algunos países de Latinoamérica, Colombia, Chile, Bolivia, están haciendo gestos. Yo entiendo que llevar a un responsable político ante la Corte Penal Internacional es, digamos, diplomacia muy agresiva. Creo que la circunstancia lo exige, pero creo que se pueden dar otros pasos y que no se entiende que ningún país o muy poquitos países estén dando pasos en ese sentido. A mí me parece que esto tiene que ver con que Israel tiene alianzas muy poderosas, principalmente con los Estados Unidos y ese es el problema, que no podemos desde la Unión Europea exigir el respeto a los derechos humanos a los demás cuando en los momentos clave, en los momentos difíciles, en los momentos en los que se mide a una nación y a un conjunto de naciones no estamos a la altura, porque ¿por qué podemos dar lecciones de derechos humanos en otros conflictos, en otras circunstancias y no aquí, cuando todo el mundo está viendo horrorizado las muertes de miles de niños y niñas, las madres gritando desesperadas porque están viendo asesinados a sus hijos y a sus hijas, las propias declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas, de Médicos Sin Fronteras, de organizaciones que en general mantienen un tono bastante equilibrado, como se suele decir, y en este caso están mandando mensajes de desesperación a través de las redes sociales porque lo que estamos viendo no tiene precedentes. Entonces creo que ante una situación sin precedentes toca actuar y toca ser mucho más contundente a pesar de que lo que tengamos enfrente sea muy poderoso y tenga amigos poderosos. ¿Tu punto de vista ha creado problemas o divisiones dentro del gobierno de España? Bueno, nosotros somos un gobierno de coalición, es la primera vez que hay un gobierno de coalición progresista en España en la democracia reciente y creo que es normal que dentro de un gobierno en el que hay dos partes y en el que las dos partes no piensan igual en muchas cosas, tengamos diferencias. Tenemos diferencias en esta cuestión como las hemos tenido en otras cosas, pero más que eso, porque yo creo que en este momento el gobierno de España, incluso en su conjunto, incluso con sus limitaciones, está manteniendo una posición de mayor dignidad que por ejemplo la Comisión Europea y que otros países de la Unión Europea donde se está además criminalizando al movimiento pro-palestino, que está evitando que haya manifestaciones. Yo creo que hay distintos matices y lo que quiero es que España haga más, que España haga todo lo posible. Yo quiero recordar, porque seguramente nos estará viendo mucha gente que no conoce bien la historia española por motivos evidentes, que España ya vivió como la comunidad internacional, le dejó tirada durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Y yo no quiero que le hagamos lo mismo a otros pueblos, porque todos los pueblos que sufren merecen el respeto, merecen la solidaridad y merecen la ternura de otras personas y especialmente de quienes tenemos responsabilidades y por nuestro privilegio podemos hablar y podemos alzar la voz.